Música Soy Sareli Gamarra, doctoranda de la Universidad Pablo de Olavide en el programa de Ciencias Jurídicas y Políticas. La interculturalidad es el diálogo entre dos culturas que van a establecer una comunicación de manera horizontal, donde una cultura no puede anteponerse a la otra y va a estar basada en el reconocimiento. Va a surgir a partir de un principio de reconocimiento que es la diversidad cultural. La diversidad cultural como principio nos permite reconocer que todos los grupos humanos culturalmente somos diversos, que vamos a tener diferencias y que no va a existir un valor que tampoco se sobreponga a un grupo sobre OTE. Música Actualmente la percepción de la migración está construida en dos elementos fundamentales dentro de España y también de manera global. Uno de ellos son los medios de comunicación. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante porque vivimos en una sociedad de la comunicación. Nos comunicamos a través de imágenes, de vídeos, redes sociales y otros canales de comunicación que son inmediatos. Los medios de comunicación tienen constantemente una carga negativa sobre lo que es la migración, sobre las personas migrantes, sobre los contextos de migración, sobre las situaciones en que estas personas se encuentran. Y van instalando dentro de la sociedad en general una subjetividad que va a tener una carga negativa acerca de las personas migrantes. Y van a reforzar sentimientos de xenofobia, de racismo, de discriminación constantemente. El otro componente actual que tenemos dentro de España es el discurso político. En los últimos años hemos visto que el discurso político de algunos grupos de extrema derecha o de derecha han tenido al tema de la migración como un punto central dentro de sus debates. De una manera muy intencionada, condenándola, demonizándola, reforzando incluso este papel que ya los medios de comunicación venían construyendo dentro de las subjetividades de las personas. Lo que va a suceder es que se va a erigir dentro de este contexto la voz y la comunicación de una sola cultura, que va a ser la cultura hegemónica, que es la cultura receptora, que es la cultura occidental española, la que va a dialogar y la única que se va a comunicar. No va a haber una comunicación de parte de los otros grupos culturales, de las minorías culturales. La migración no la podemos entender fuera de dos puntos históricos, económicos, culturales importantes. Uno es la relación norte-sur-global, que es en la que actualmente todas las economías y geopolíticamente el mundo está organizado, donde el norte concentra la riqueza, concentra el bienestar, y el sur concentra todo lo contrario. El sur va a abastecer de mano de obra casi en condiciones semi-esclava, mano de obra precarizada, va a abastecer de recursos naturales al norte, mientras este norte va a tener todo, va a tener un estado de bienestar, va a tener este poder centrado del capital y de la cultura. Eso por un lado. Pero la migración también tiene que ser entendida desde hechos históricos. El capitalismo se va a mundializar a partir de la llegada de España a América. Nunca antes había existido una mundialización del capitalismo como a partir de este hecho histórico. Y este hecho histórico va a marcar unas nuevas agendas y va a reconfigurar la organización mundial. Europa se va a declarar blanca, se va a declarar como el modelo de civilización, se va a declarar desarrollada a lo largo de su historia, mientras a todos los otros continentes o territorios a los que llegaba o colonizaba, pues los va a asumir como subdesarrollados, va a indigenizar el mundo, donde ser indígena va a ser sinónimo de inferior, de salvaje, y la mirada se va a ir como estructurando en ambos sentidos, económico, cultural, político, social. ¿Qué representa un cuerpo que migra del sur o de las ex-colonias hacia Europa? Son países subdesarrollados, personas con un bajo nivel cultural, se va a asumir una serie de estereotipos que a hoy no han cambiado. No han cambiado porque el conocimiento está eurocentrado, porque el modelo de civilización, la cultura hegemónica, va a dictaminar y va a controlar todo lo que pasa alrededor, que para sostener el norte, que es el centro, las periferias van a tener que abastecer, van a tener que abastecer, tanto en recursos humanos como en recursos materiales para poder mantener un estado de bienestar que no se produce por sí solo, que no se sostiene solo. Europa no puede sostener un estado de bienestar por sí. Los sostiene porque extrae beneficios del sur global, los extrae a través de empresas transnacionales que están desplazando personas y produciendo una migración, los extrae a través de la subjetivización que se va creando, cómo va condicionando, los extrae porque mantiene aún una relación de un pasado colonial que se traduce a un contexto de colonización económica, colonización cultural, porque se crea una fascinación en el sur de que el norte lo tiene todo, de que el norte está desarrollado. A la vez que nos precarizan, nos empobrecen, se nos construye este imaginario de que en el norte todo está bien. Las podemos entender desde los países de origen a los países de llegada. ¿Qué está sucediendo en los países de origen para que este fenómeno tenga una fuerte visibilidad o el problema sea latente cada vez mucho más? Pues estamos viviendo en los países de origen situaciones de guerra, situaciones de desigualdad, de pobreza, situaciones que van a ser producidas por el cambio climático, como sucede en muchos casos en los territorios de países del África o de la propia América, América Latina, Centroamérica, donde hay una desertificación tremenda, también hay una deforestación de bosques y algo muy importante y que siempre ha estado presente va a ser también el sistema capitalista. Las empresas transnacionales que se instalan y van desplazando poblaciones del campo a la ciudad y de la ciudad a otra ciudad y finalmente de un país a otro y de un continente a otro. Esto viene sucediendo en los países de orígenes y qué sucede con los países de llegada, cómo impacta el fenómeno en los países de llegada. Esto lo podríamos entender desde dos puntos de partida. ¿Qué es lo que pasa con la Unión Europea? La Unión Europea en las últimas décadas viene endureciendo los controles migratorios. La Unión Europea diseñó una agencia para el control de las fronteras exteriores llamada Frontex, que es a través de la cual se viene haciendo un control en todas las fronteras y como es el caso de España, Frontex está instalada en Ceuta y Melilla. Son los responsables de instalar las vallas, las concertinas, que sabemos son cuchillas de 5 centímetros para que las personas que antes saltaban las vallas ahora no puedan saltar. A nivel de la Unión Europea también podemos ver en los últimos años qué es lo que ha pasado con la situación y los derechos de las personas migrantes con respecto al refugio y asilo. Se ha desatado una crisis en la que la Unión Europea ha decidido restringir, vulnerar los derechos humanos de las personas que tiene, del artículo 45 principalmente, que garantiza el derecho al asilo y refugio de estas personas que vienen de un contexto de guerra como era el caso de Siria, de Libia. A los socios europeos ha incentivado y casi coaccionado a firmar un pacto por la migración y para luchar contra la migración irregular. Todas las personas que vienen en condición irregular hoy en día no pueden acceder a una regularización digamos de una manera más contemplativa o que pueda ser una decisión política porque al hacer esto los gobiernos estarían faltando a este pacto que se ha asumido. En España hay varios agentes que van a vulnerar los derechos humanos de las personas migrantes empezando por la ley de extranjería. La ley de extranjería claramente es una ley racista clasista es un instrumento de violación de derechos humanos de las personas que migramos de las personas que quieren migrar porque esta ley no permite que todas las personas migremos en condiciones iguales. Deja un margen grande de personas que no van a poder migrar y que van a migrar en otras condiciones y su situación de estas personas se convierte en una situación irregular que va a profundizar la situación de precariedad la vulneración de derechos. Prácticamente van a estar habitando un territorio en el que no existen no existen para el Estado no se contabilizan en los registros de migraciones y no tienen acceso a ningún tipo de derecho. Luego tenemos los CIES dentro de los CIES ¿qué pasa? Están las personas internadas con resguardo policial pero ¿qué clase o quiénes o qué migrantes van a parar a un CIE? ¿Quiénes son internadas? Las personas que no tienen documentos o que hayan cometido una falta. Un CIE es lo más parecido a una cárcel de migraciones o una cárcel migratoria. Las personas están ahí esperando su expulsión para ser devueltas a sus países de orígenes. Luego tenemos los CETI en España hay dos CETI que están ubicados uno en Ceuta y el otro en Melilla. Los CETI son centros temporales de internamiento de extranjeros. Estos centros temporales funcionaban en un inicio como centros de acogida a las personas que venían principalmente de Marruecos pero hoy en día desde un CETI están haciendo devoluciones a las personas a sus lugares de orígenes. Los CETI se han convertido en una especie de centro trampa porque al estar ahí las personas esperan ser trasladadas a la península pero no son trasladadas son devueltas a sus países de orígenes. Lo que ya mencionábamos antes estas instalaciones de vallas y concertinas que siempre se dice son muy cuestionadas que siempre se dice que las van a retirar pero siempre las están incrementando incluso poniéndolas más altas y ¿qué pasa con esto? Pues muchas personas que vienen de África subsahariana o que están viniendo de Marruecos pues saltan estas vallas y luego de saltarlas los que sobreviven muchas personas son muertos en las vallas las personas que sobreviven terminan con lesiones muy grandes. Las mujeres migrantes que vienen principalmente de los países como es de América del Sur Centroamérica o del África son mujeres que vienen curiosamente de las ex colonias de Europa y de España. Estas mujeres vienen por situaciones que van a ser diversas pero que también van a tener puntos muy muy generales. Muchas de ellas están escapando de la pobreza de la desigualdad muchas de ellas son responsables de la manutención de la subsistencia o depende de ellas completamente la sobrevivencia de sus familias. Las mujeres migran en condiciones diferentes a las de los hombres si las mujeres no tienen para migrar el capital por ejemplo de la blancura o de ser occidental o de tener los papeles en regla y por el simple hecho ya de ser mujer van a tener una mayor probabilidad de vulneraciones y de opresiones dentro del territorio en el que el territorio de llegada en el caso de España las mujeres que emigran un alto porcentaje de ellas que vienen de América del Sur vienen a cubrir trabajos que van a estar vinculados a la limpieza a los cuidados trabajos de empleadas del hogar de camareras y una diversidad de empleos que van a estar vinculados a la economía sumergida trabajos que no van a ser denominados como formales como es el caso de las mujeres que se dedican al trabajo de los cuidados de empleadas del hogar donde ellas no tienen derecho al paro por ejemplo entonces hay una continua vulneración de sus derechos muchos de los testimonios de estas mujeres revelan que son víctimas de agresiones sexuales acoso sexual en los lugares donde trabajan aparte de ser esclavizadas trabajan en condiciones que son casi de esclavitud porque no tienen descansos hacen trabajos que no están reglados trabajos no reconocidos y que terminan tampoco sin tener derechos laborales establecidos en el régimen de trabajo que tiene el Estado español entonces ¿qué sucede? España explotó en un momento sus propias mujeres las explotó en el sentido de que todas las mujeres realizaban trabajos de cuidados trabajos que sostienen un sistema capitalista la vida reproductiva sin el trabajo de los cuidados ningún sistema podría subsistir ¿de qué hablamos cuando hablamos del trabajo de los cuidados? los trabajos de los cuidados van a ser el trabajo que se realiza dentro de la casa desde preparar la casa la alimentación el cuidado de los niños el cuidado de las parejas de los hijos para que puedan ir a trabajar este trabajo que nunca fue reconocido en España cuando lo realizaban las mujeres y las mujeres españolas que luego las mujeres españolas van a salir a tomar el rubro del trabajo profesional van a dejar un vacío que va a ser cubierto por las mujeres migrantes entonces estas mujeres migrantes que hacen los trabajos de cuidado van a ser sobreexplotadas si España explotó a sus mujeres pues sobreexplota hoy en día a las mujeres migrantes quienes no tienen derechos quienes están precarizadas no tienen respaldos jurídicos no cuentan con redes de apoyo David prueba que es este literato que suele escribir en un género que es la distopía que es lo contrario a la utopía la utopía te pinta un mundo ideal algo que se quiere alcanzar mientras la distopía va a ser todo lo contrario es ese mundo que no quisieras vivir ese mundo que no quisieras tener pues David prueba utiliza este género de la distopía para escribir una pequeña crónica durante el confinamiento y nos sitúa en que qué pasaría si mañana toda Europa tendría que en plena pandemia tendría que emigrar hacia el sur encontrarse con las vallas que ellas mismas han puesto en el caso de España tener que hacer colas para que pudiesen ser atendidos o solicitar un asilo o refugio en los países africanos a todos esos países a los que se les ha negado o se les restringe el tránsito libre la migración en algún momento nos hemos sentido vulnerables que podríamos estar viviendo esa situación a través de este relato que nos pone David prueba que salió en la SER yo creo que eso ha sido como una una lección a corto plazo porque a medida que iba pasando el confinamiento o íbamos pasando los días fuimos tomando diversas ocupaciones encontrando nuevas ocupaciones hobbies o en qué canalizábamos toda la angustia que estábamos teniendo al momento de ser confinados pero había otro grupo de la población que seguía trabajando que no pudo parar y que en este contexto se nos develó que también estaban junto a los sanitarios en primera línea y estos trabajos eran los trabajos de limpieza los trabajos de cuidado las reponedoras los repartidores que son trabajos que vienen siendo realizados mayormente por personas migrantes yo recuerdo haber visto los buses un día que salí a hacer la compra y el bus estaba las únicas mujeres que habían en los buses eran mujeres migrantes que seguían trabajando a pesar del miedo de la situación que era muy incierta no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando pero esta gente tuvo que seguir sosteniendo los trabajos ¿qué pasaba en el campo? en el campo estaban los jornaleros quienes han estado produciendo la alimentación abasteciendo los mercados abasteciendo y sosteniendo durante ese tiempo nuestras vidas el bienestar nuestro sistema de cuidados para que nada de estos recursos faltara mientras nosotros estábamos confinados este hecho del confinamiento ha develado de quienes quienes realizaban los trabajos esenciales pero quienes eran esas personas que estaban haciendo los trabajos esenciales pero si vemos un poco eso es de cara a lo público que era lo que observábamos pero si miramos un poco en qué condiciones se encontraban estas personas que estaban realizando estos trabajos para que nosotros pudiésemos tener un mínimo de estabilidad en nuestras casas pues vemos que las condiciones en las que estaban se habían profundizado la precariedad se había ahondado todas las medidas que iba anunciando el gobierno las medidas sociales el ERTE la seguridad social y todas las medidas para los autónomos y un sinfín de medidas que se han sacado para poder digamos sostener este impacto económico social que traía el COVID no contemplaba ni una sola de las medidas a estas personas las personas migrantes no estaban siendo contempladas dentro de estas medidas curiosamente a las personas que estaban sosteniendo nuestras vidas tampoco el gobierno tuvo la capacidad para poder sacar ni una sola enmienda ni una ni una sola medida dirigida a ellos muchas de las personas en situación irregular trabajando que bien sabemos no podrían tener acceso a la salud en algunos casos dependiendo de las comunidades autónomas en las que estén personas que no contaban con una red de cuidados porque muchas de las personas migran solas y han estado trabajando y curiosamente que pasaba con los jornaleros en el campo las personas en el campo los migrantes jornaleros están habitando en asentamientos que son chabolas pues muchas de estas chabolas no tenían acceso al agua tampoco tenían acceso a un hospital ni tampoco tenían acceso a muchos de los servicios de salud si ya eran vulnerables antes del confinamiento ahora durante el confinamiento si habían estaban situados en una condición aún más vulnerable y esto se ha ido profundizando y luego del confinamiento la situación en la que se encuentran todas estas poblaciones es aún más profunda porque tienen que enfrentar en muchos casos como son las empleadas del hogar una tasa alta de desempleo dentro de sus colectivos porque se han quedado sin trabajo no tienen derecho al paro muchas familias que no podrán pagarse los alquileres de casa estamos hablando de familias muchas personas que no van a poder cubrir sus necesidades básicas veíamos que muchas ciudades como Madrid Barcelona se había incrementado incluso la necesidad alimentaria y aquí en Sevilla la ONG de derechos humanos internacionales en España hace poco sacó un informe en el que comunicaba que durante el confinamiento se han profundizado los actos de xenofobia y racismo se han detectado alrededor de 70 casos de agresiones racistas a la población asiática a la población africana y centroamericana y latinoamericana este informe devela que hay una profundización de la xenofobia y el racismo también esto lo hemos podido ver en los medios de comunicación cuando la policía hacía intervenciones por perfil racial durante el confinamiento a muchas personas y la la intervención policial era desproporcional hemos visto a la policía golpeando a mujeres marroquís a mujeres igual a hombres africanos ¿no? y no solo es este estudio también los medios de comunicación están alertando de que hay una profundización al rechazo y y que se está exacerbando el racismo hay un hecho importante que pasó también en el panorama político los partidos de extrema derecha han estado alertando durante la pandemia que si el estado tomaba alguna medida a favor de la población migrante se iban a producir efectos llamada y estos efectos llamada iban a de alguna manera a incrementar la migración irregular de la población migrante hacia España como país de acogida nos corresponde aperturar acompañar facilitar desde nuestros privilegios ceder espacios para que estas personas puedan tener los altavoces para ser escuchados acompañar hacer incidencia política sobre nuestros gobiernos nuestro estado de cómo está tratando a estas personas poner en práctica la interculturalidad el reconocimiento el valor de la diversidad y hacer una militancia por la migración por los derechos humanos la historia de Europa es una historia de migraciones completamente Europa en muchos momentos de su historia ha migrado y hoy le toca recibir a migrantes su historia está atravesada por la migración y a lo largo del hilo de la historia estamos viendo de qué manera se trató qué se hizo en estos momentos de migración cómo se trató al otro cómo se siguió mirando cuáles fueron los principios bajo los cuales se actuó yo creo que la sociedad civil tiene ese poder de poder acercarse cambiar desmontar estereotipos desde la sociedad tener esta apertura reconocer que la población migrante tiene una capacidad de acción de reacción ante problemas tiene una capacidad de organización y desde la política qué hacer diseñar políticas que también tengan una mirada intercultural que estén abiertas a aceptar la diversidad cultural aceptar que la diversidad cultural enriquece las sociedades y que puede ser un motor de desarrollo el empresariado podría diversificar su plantilla a tener empleados empleadas que también vengan de orígenes diversos que enriquezcan esta diversidad cultural que esté presente ahí porque todo esto ayuda contribuye a un desarrollo a crear una sociedad cohesionada socialmente necesitamos una educación intercultural una educación que se imparta desde los colegios para que este reconocimiento de la riqueza cultural de la diversidad cultural pueda estar instalada dentro de nuestras subjetividades dentro de nuestras percepciones y lo podamos llevar a la práctica más que un concepto creo que la interculturalidad es una forma de vida cómo voy a mirar yo al otro qué tan dispuesto estoy yo a hacer una práctica intercultural desde cómo me acerco en mi barrio mis vecinos el gran desafío del siglo XXI es superar nuestras diferencias las desigualdades pero mientras no haya un reconocimiento a los colectivos migrantes a la población migrante no se reconozca la diversidad no se asuma la interculturalidad como una forma de vida como una forma de hacer política estos desafíos van a estar presentes que sea sea un reconocimiento en una forma de los colectivos lesiones